Yo le invitaría a que fuera un cooperante, porque es una experiencia única, vas a conocer a ti mismo y probablemente vayas a cambiar, y sí que tiene sus sacrificios, pero tiene muchas más satisfacciones. Claro, esto te lo dice un cooperante, y sí que invitaría a las personas a que en su vida, menos de un año o dos años, intentaran participar de esa experiencia. Yo creo que hasta ahora, de los que he conocido, no nos ha arrepentido nadie.